A esta hora se cumple inspección de los trabajos de dragado del río Magdalena por parte del director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, quien está acompañado por el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hache. La razón por la que yo he podido moverme es por ciertas actividades que están exceptuadas del llamado general al confinamiento, porque son responsabilidades que tenemos con el país y mantener los dragados en el río es una gran responsabilidad en este momento. Mantener la carga sin contratiempos, la carga fluvial, mantener las operaciones de copetrol son en este momento, además de dificultades económicas, una enorme responsabilidad. Con él hubo un previo diálogo con el periodismo de Enlace Radio, de Enlace Televisión. Creo que los directores de Cor Magdalena, todos, como es natural, vamos a tener un tiempo para cumplir unas tareas, pero las instituciones quedan. Y algo en lo que yo he tenido mucho, mucho, mucho interés es que de esta administración, de esta iniciativa del gobierno nacional, que es un relacionamiento mucho más fuerte con el río, tanto del sector privado como del sector público. Es decir, el río no es solo problema del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Medio Ambiente o de Cor Magdalena, o solo problema de copetrol, o solo problema de los navieros. Que haya sostenibilidad en el río es un gran logro para todos los colombianos. Y eso se hace con escenarios de participación y con escenarios de construcción de confianza. Este dragado de Barranca Bermeja a Pinillos es en asocio con Ecopetrol que suministra el combustible para el funcionamiento de la raga que adelanta estos trabajos.